Hoy preparamos buñuelos de bacalao. Ponemos a cocer 300 gramos de bacalao. Cuando esté listo, retiramos y en el mismo agua cocemos 300 gramos de patatas. Tardarán unos 20 minutos después, en una sartén al fuego con aceite, vamos a cocinar media cebolla y dos dientes de ajo. Cuando ya tengan este aspecto, le añadimos el bacalao y salteamos unos minutos. Retiramos del fuego y en un bol vamos a triturar la patata. Le añadimos el bacalao, un puñado de perejil, un huevo, sal y pimienta. Mezclamos todo bien hasta obtener una masa que vamos a refrigerar 30 minutos. Después de ese tiempo vamos a ir formando bolas, todas más o menos del mismo tamaño, que nos llevamos directamente a freír. Cuando estén doradas por fuera, sacamos, ponemos en papel absorbente y ya podemos servir. Y ahora sí, a campar.